Muchísimas gracias por este reporte, doña Ufimia, pues no pierde la esperanza. Y ahora vamos a hablar del tema de los niños, porque para quienes vivieron en carne propia la tragedia, es complicada la permanencia en los albergues, sobre todo para los niños, para los pequeños, que en muchos casos aún no comprenden por qué ya no están en su casa. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos el siguiente reportaje. Para tratar de olvidar un poquito lo que ha pasado acá, pues aquí en esta área permanecen los niños. Ellos están siendo entretenidos por varios voluntarios, en este caso la licenciada Vanessa Acurup, quien también ha venido y ha estado con los pequeños para que ellos traten como de olvidar lo que pasó. Sin embargo, hay niños que no pueden olvidarlo, ¿verdad, licenciada? Usted nos mencionaba de unos dibujos que les pidieron hacer y ellos ahí reflejan lo que pasó. Exacto. Así podemos ver el collage que hicimos. Ellos ahí están proyectando a varios, pues les afecta de una forma, a otros de otra forma, conforme lo van procesando, ¿verdad? Algo que comentábamos con los demás compañeros de psicología es que hay unos que no han entrado en la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, las actividades ocupacionales que se le están realizando es a manera de que ellos puedan controlarlos, poder ver cómo están reaccionando emocionalmente, ¿verdad? Son 79 menores de edad los que permanecen en esta área. Vean, aquí se están divirtiendo. ¿Qué están haciendo? Jugando. ¿Qué están jugando? Para él. Para dónde? Laberinto. Laberinto es. ¿Quién va ganando? Solo él. Solo ella. ¡Lama, ella! ¿Cómo te sientes el poder ayudar a estos pequeños a olvidar un poquito el dolor que vivieron? Me siento bastante bien, ¿verdad? Porque, quiera o no, nos tenemos que poner en los zapatos de las personas que están aquí. Y, quiera o no, se podría decir que como compartir lo que ellos sienten. ¿Crees un globo? Sí. ¿De qué lo crees? De una espada. Ah, una espada. Una espada. Una espada. ¿Te gustan las espadas? Sí. ¿Cómo se siente ustedes el poder ayudar a estos pequeños? Pues, la verdad, nos sentimos muy emocionados el poder estar acá compartiendo con cada uno de estos niños necesitados de esto. Traiéndoles un poco de alegría, un poquito de diversión, ¿verdad? Acompañado de muchos compañeros como Loquillo, como mi compañera ya Cebollita, ¿verdad? Apoyando esta noble causa. Salieron perjudicados luego de la erupción del volcán de fuego de este pasado domingo. Hay niños que vienen del rodeo, otros que también vienen de la comunidad. Los Lotes, que fue el sector más dañado y más perjudicado, donde han muerto varias personas y otras más están siendo buscadas. Pero es así, darle un poquito de color al mal momento, un poquito de sonrisas, de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!